El mensaje lo tenemos a Dieguito Dengra, que está jugando por los cuartos de final de Wimbledon, de quinta categoría. Ahí comete una doble falta a su rival, es Alejandro Varale. Partido que se está jugando en la sede de Solís. Partido que se está jugando en la sede de Solís. Partido que se está jugando en la sede de Solís. Partido que se está jugando en la sede de Solís. Fue un toque de Alejandro que se queda con este game. Dieguito no pudo más tener su servicio. Veremos si ahora le puede quebrar el saque a Varale. Alejandro ahora en el saque. Viendo derechazo de Dieguito. Que según me informó él, el partido está 5-1. Espero que no me haya mentido. Si es así, el que hace con este game se quedaría con el primer set. Hermoso, Dengra, hermoso. 0-30. Solamente dos puntos de colocarse. 6-1. Partido que se está jugando en la sede de Solís. 15-30 ahora. Informó para Circuito Tenis, Felipe Bernabé. Los puntos de colocación en la sede de Solís.